Cristopher Rivera, ganador de La Bosquía 2016 Tal vez no soy lo que buscas o lo que necesitas Pero por mi parte estoy dispuesto a bajarte la luna si me lo pides Tal vez en tu corazón existe una decepción que le robó a tu corazón las ganas de amar Estoy dispuesto a luchar contra cielo y tierra y a convencerte que mi corazón está dispuesto por tu amor Y aquí estoy enamorado tanto como a él Pensando si algún día podré vencer esas ganas de amarte que corren sin cesar mi ser Y estoy aquí luchando con tu negatividad que me consume cada día más por querer tenerte aquí conmigo Pero tu corazón no cede Tu corazón no cede Diciendo que lucho contra viento y marea para ver si algún día despiertas y ves el mundo nuevo que podemos construir tú y yo Yo sé que no podré cambiar tu pasado Pero quiero ser tu presente y mirar el futuro juntos Y sé que quizás será muy tarde para ser tu primer amor Pero de algo estoy seguro Quiero ser el último en tu corazón Y aquí estoy enamorado tanto como ayer Pensando si algún día podré vencer esas ganas de amarte que corren sin cesar mi ser Y estoy aquí luchando con tu negatividad que me consume cada día más por querer tenerte aquí conmigo Pero tu corazón no cede Quiero ser tu sonrisa de la mañana Quiero ver tu suspiro en la madrugada y llevarte a otro mundo corazón Quiero ver tu cuerpo aquí sobre el mío Y sentir que tus labios son mi alivia y hacerte feliz hasta el final Hasta el final Y aquí estoy enamorado tanto como ayer Pensando si algún día podré vencer estas ganas de amarte que corren sin cesar mi ser Y estoy aquí luchando con tu negatividad que me consume cada día más por querer tenerte aquí conmigo Pero tu corazón no cede Tu corazón no cede No cede No cede El aplauso para Christopher Rivera Christopher fue el ganador de la voz kit en el 2016 Lo que pasa es que ya está hecho un manganzón, ya está hecho un hombre ya Ya estoy grande Grande, grande Christopher, grandote Christopher, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contento y muy emocionado de estar aquí De verdad, muy alegre Este tema es el tema tuyo nuevo Este es el tema mío nuevo Este... Tu corazón no cede es un tema muy especial para mí Porque siempre quise sacar como una balada así de novela, ¿me entiendes? Eso sí, después de este tema lo que vienen son cosas más modernas Muy bien, ¿tú eres de qué pueblo? De Quebradilla, Puerto Rico De Quebradilla, muy bien Me tiré el viaje Oye, Christopher, ¿dónde te puedo conseguir? Me pueden buscar por YouTube, que es donde está la canción también Christopher Rivera Pueden ir a mi Instagram, que es CA Rivera Oficial O sea, en inglés, Oficial Y Christopher Rivera por Facebook El aplauso para Christopher Gracias por estar con nosotros, Christopher Seguimos jugando, pasándola bien Gracias, Christopher Nosotros nos vamos por la puerta del dinero En la parte posterior ya estamos listos, preparados Señoras y señores La puerta del dinero Y tengo por ahí a Olga Olga, ¿cómo estás? Saludos, Ale, saludos a toda la producción Y gracias por esta oportunidad Y por llevar tanta alegría a tanto hogar puertorriqueño Hoy hasta Orlando, Florida Porque allá me ven mis nietos Ya ve Iyerico Que te están viendo muy bien Sí Mira, Olga, ¿de qué pueblo tú eres? De Caguas De Caguas Olga, yo tengo hoy 400 dólares Hay 20 llaves Yo quiero que en su casa todo el mundo adivine De la 1 a la 20 ¿En dónde colocamos la llave hoy? Olga, ¿qué número, mi amor? Pues yo voy a escoger la 20 Mi nieto ya ve cumplió 9 años El pasado 9 de abril Y él me dijo que escogiera la 20 Porque él quiere venir en verano a Puerto Rico O que yo vaya allá a verlo Olga, buena suerte Vamos con la 20 El confete está listo, preparado Olga, ábrelo, ábrelo con la 20 ahí Vamos a ver, señoras y señores Si Olga se lleva los 400 dólares Vamos a ver Olga 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 No, Olga No en la 20 Gracias por haber participado Mi amor, se va preparando Esther Pero antes, óyeme En Rooms to Go Siempre sales ahorrando Con nuestro plan de financiamiento Mira, cero pronto Y 50 meses sin intereses Tu cheque de estímulo Te rendirá más Ahórrate los 1,400 Y visita Rooms to Go Donde, mira No pagas intereses Hasta junio Del 2025 Y recuerda Que llegó Rooms to Go Supercenter A Ponce Cuatro tiendas completas Incluyendo Kids Patio Y outlet Bajo un mismo techo Para más información Visita las tiendas Busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales O accede online a Rooms to Go Punto PR Bueno, gracias Rooms to Go Tengo 400 dólares Tengo por ahí Esther, bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Buenas noches Gracias a usted Y gracias Por haberme dado esta oportunidad De venir a este programa Que es tan querido Y visto por todo Puerto Rico Gracias Esther Para nosotros es un placer Esther, usted viene de qué pueblo? De Arecibo De Arecibo Oye Esther Tengo 400 dólares De la 1 a la 20 Obviamente menos la 20 ¿Cuál es la llave que abre Para que te lleve los 400 dólares? Bueno, yo espero que sea la 17 Esther, dale con la 17 Abre la 17 Coge la 17 y ábrelo El confeti está listo Vamos arriba Se va preparando Nancy Por ahí Si mi amiga no la abre Vamos a ver Y, 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 y No, no, no pudo ser Gracias mi amor Por haber participado Nancy al micrófono Buenas noches Bienvenida a Puerto Rico Gana Nancy ¿Cómo estás? Nancy, bienvenida Gracias Nancy ¿De qué pueblo viene usted? De Humacao Nancy ¿Cuál es el número Para que te lleven los chavos Los 400 pesos Humacao? ¿Qué número es? No, es el 3 El 3 Dale con el 3 Buena suerte Ábrelo por ahí El confeti está listo Nancy de Humacao Vamos a ver Ay Atención Y, y, y No, no se va Humacao Luis Ve al micrófono Rapidito Luis Te toca ahora Se están acabando las llaves Luis Ve al micrófono ¿Cómo estás? Bien Buenas tardes Luis ¿De qué pueblo es usted? De Caguas De Caguas Luis ¿Qué número es? ¿Qué número es la que abre? La 10 Dale con la 10 Dale con la 10 Abre la 10 ahí Viene, vamos arriba Dale Viene María por ahí Después Pepe Viene María Vamos a ver Si nos abre No, no pudo ser Gracias mi amigo María al micrófono María ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Bien, gracias Buenas noches María ¿De qué pueblo? De Bayamón María 400 dólares para Bayamón ¿Qué número es? La 7 Dale con la 7 Abre la 7 Viene tú misma Vamos arriba La 7 por ahí Vamos a ver 400 dólares Gracias a Room Su Go Ahí va Y, y, y No, no es la 7 Me falta Ramón Ramón Viene rapidito Ramón está por ahí Ramón Bienvenido ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? La 15 Dale con la 15 Ábrelo con la 15 Vamos arriba Ramón Último participante La 15 Ay, ay Y, y, y La 15 Y No, no es la 15 Mira qué número era hoy Era la 6 Ábrelo Betty Era la 6 Ábrelo Pepe Ahí un momentito Significa que mañana Hay 600 dólares Nosotros vamos Una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo allá Estamos en vivo Pegao, bailalo Pegao Pegao ¡Ao fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!